Esto de aquí. Mira, esto lo vamos a enseñar a la cámara. Eh, no tiene fallo. Bolas ya usadas. Pinchadas, se puede decir. Leo, ¿con estas sale o no? ¿Puede ser que salga con alguna? Hay una agita acá, que me están cagando, pero sí. Bueno, lo intentamos, ¿no? Sí, sí, lo intentamos. Vale, primero tirale las otras. Primero las otras nueve. Y luego estas después, ¿vale? Están cagando, están cagando. Chavales, ha llegado el momento de uno de los vídeos que más ganas tenía de hacer y es que estamos con Leo Busburger. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás, Pa? Leo, todo el mundo dice que sacas por tres un montón de bolas, las que tú quieras. La pegas bien, todos sabemos que la pegas bien. Sí, es así. ¿Tú qué tal consideras tu remate? La verdad que es lo mejor que tengo. Un punto fuerte. Y lo que me está dando de comer hoy en día, si no... O sea, que digamos que le debes mucho al smash, ¿no? Sí, le doy mucho al smash. No al padre, al smash. Al smash, sobre todo, ¿no? ¿Crees que es lo que te diferencia, digamos, de los demás jugadores, no? Sí, creo que el smash y, bueno, un poco el físico, te diría. Bueno, vamos a comprobar eso porque obviamente todos sabemos lo bien que le pega a Leo, pero hoy tenemos un reto diferente para él. Y es que tenemos ahí a Miguel Lamperti, que sí que le puedes grabar, que está preparadísimo. Tiene bolas preparadas para que Leo intente sacar las máximas posibles. Vamos a hacer un reto que es cuántas eres capaz de sacar seguidas. Dale. Entonces vamos a ver si eres capaz de sacar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, las que sean. Dale. Yo te quiero preguntar tu objetivo. O sea, yo voy a decir que sacas seguidas, vamos a decir, 8, para tirar por alto. Yo creo que también, 8, 9. 8, 9. Le sumo 1. Venga, 9. 9. Miguel, ¿cuántas? 10. 10. 10, bueno. Tienes mucha confianza, aprendí 10. Yo te voy a decir, oye, por ahí hay un clip que se ha hecho bastante viral. De Agustín Tapia, que no saca nada más que una. Saca una y ya. ¿Algo que decir? Hoy lo superamos, ¿a que sí? Sí. Hoy lo superamos. Y así me dice que le pega mejor. Eso. Agust, mírate esto. Esa era para calentar. Estas son las tomas falsas para calentar. Esa para calentar. Vamos, 1, 2. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Me quedé sin bolas. Te quedaste sin bolas. Se ha quedado sin bolas, pero las 7 las ha conseguido, ¿no? Sí, las 7 sí. Bueno, pero sigue contando. O sea, él ahora mismo no ha fallado. Tú puedes recoger. Claro, claro, porque él no ha fallado ahora mismo. Sigo, sigo, sigo. Hasta mañana sigo, ¿eh? Se lo vamos a contar. Pero ahora tú te vas a coger las 9 que tenías, más esto de aquí. Mira, esto lo vamos a enseñar a la cámara. Bolas ya usadas. Pinchadas, se puede decir. ¿Puede ser que salga con alguna? Hay una gita acá, que me están cagando, pero sí. Bueno, lo intentamos, ¿no? Sí, sí. Vale, primero tirale las otras. Primero las otras 9. Y luego estas después, ¿vale? Están cagando. Están cagando. Vale, hasta ahora ha sacado 7 seguidas. Es imposible que saque, porque Miguel no tiene manos para coger 50 bolas. Pero bueno, vamos. ¿Tú qué dices? ¿Que has roto el récord o que te la ha tirado mal? No, me la he tirado mal. Ahora mismo el récord... Me la he tirado mal. Él dice que se la está tirando un poco regulera. Me la estás tirando canchera, así. Canchera, ¿sabes? Ahora mismo el récord está en 7, ¿eh? En 7. ¿Has hecho tú el récord? Sí. Ahora, él te va a tirar las buenas y luego las otras y puedes superar las 7. Dale. Ya está. No, ya está. Vamos a comer. Desastre. No, no, pero escúchame. Esto es como Cristiano Ronaldo, ¿vale? Como Messi. Ha hecho 7. O sea, lo que ha hecho ya es espectacular. O sea, ya ha superado a Tapia en 7. O sea, no en una, en 7. Y Tapia es difícil para él. Sí, ¿no? El reto verdadero es a él. No, no, no. Ahora después, antes de irnos a comer, vamos a daros un momento la vuelta. Pero yo quiero ver cómo pegan las pinchadas. Dale. Último intento. Madre mía, si es que la sacas con... No, me cago en la ciencia del pal. Madre mía, la bola pinchada, niño. Voy 2. Barbaridad. ¡Qué barbaridad! 5. 6. 7. ¡No! Bueno, me quedé 7. Total 14. Te quedas en 7, ¿eh? 7 y 7, ¿eh? Bueno, es el momento de que cumplas lo que has dicho. Ahora se la vas a tirar tú, como tú quieras. Y Miguelito va a entrar en tu reto y va a hacerlo. ¿Crees que él saca más? Sí, pero lo va a tener que hacer otro día porque el viejo ahora está cansado. No, no, una chance. ¿Una chance? ¿Una, no? Vale, una. O sea, tiras una. Dale, le tiro. Tírale tú una. Solo una. Él me gana seguro. ¿Tú crees? Sí, sí. Ha dicho una, ¿eh? Una oportunidad, ¿eh? Pueden ser pinchadas, nuevas, da igual. Bueno, chavales, es el turno de Miguel Lamperty. Va a hacer una oportunidad a ver si saca más. Bueno. ¿Algo que decir? Este es mi tiro preferido. Pero claro, como él no hay nadie que le pegue. Otra cosa es que esto es más técnica que fuerza. Así que vamos a ver si me sale. Vamos a ver. Está frío, está frío. Va. Madre de Dios. Una. Dos. Madre de mi vida. Tres. Y así puedo postar ahora. Qué bonita. Qué bonita. No. Sorry, vi. Me perdí cuántas gafas, ¿eh? Lleva dos seguidas ahora, ¿eh? No tengo. Vale. Último, ahora sí. Vale. Pero es tu momento. Este es tu momento, ¿eh? ¿Cómo sale o no sale? Dale. Va, viejo. Una. Una. Uy, qué corta la tiré. Dos. Otra vez. Qué pena. Dale. Qué pena. Eso, para la próxima lo hacemos bien con bolas buenas, ¿eh? ¿Cómo lo has visto? Bien, bien. Ahora porque está frío, terminamos entrenar, entonces está cansado. Pero bueno, tú tienes el récord ahora mismo, ¿no? Sí. Pero a alguno lo va a superar. ¿Tú crees? Sí, sí. ¿Quién crees que lo puede superar? Tapia, de loco. Creo que Agus se va a enfadar y tú también vas a enfadar. Mira, ella te está diciendo que lo va a superar. Pero yo creo que un día, si solo os concentráis en este reto, podéis hacer 15 o 20 cada uno, yo creo. Sí, sí. Porque las que falláis es porque se van un poquito. Si no, a veces queda un punto más fácil y se le arrasa el ángulo. Claro. Por más que se le pega mal en la pared, toca la otra. Por más que le pegue fuerte, no sirve. Esto es solo técnico. Aquí está concentrado en toda... Yo este reto no lo puedo hacer nunca. Pero bueno, chavales, ha sido un placer. Gracias, Miguel. Un gusto. Gracias, Leo. Leo, porfa, ¿puedes animar aquí en cámara a Miguel, antes de terminar, a que un día venga a hacer el cruzado contra mí? Llego un año atrás de él. Bienito. Prometido. El tema es que tiene muchas cosas. Lo sé, está muy liado. La semana que viene, después de Madrid, lo hacemos. Si yo quiera, al fin de semana, lo hacemos. Estoy encantado de hacerlo. Y bueno, no por nada, pero acá sin duda tienes una de las mejores promesas. Hombre, por supuesto. Un futuro del pádel, ¿eh? Ojalá. Un presente futuro. ¿Tú crees que ya tengo futuro? Sí. No digo el pádel, digo futuro en general. Sí, no, vos tenés futuro. Vale, vale. En el pádel, en el pádel no. Pero vos tenés un futuro, así que... Yo lo único que tengo son patrocinadores. Eso es importante. Es lo más importante, ¿no? Es lo más importante. ¿Qué te parece? Bueno, eso es lo más importante. Chavales, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Dejad muchísimos likes si queréis ver el vídeo contra el Mirito Lamperti. Y nada, les dejo que te despidas, que no hablas. Tienes todo el vídeo, tienes que hablar más. Decídete. No, vos, gente, y nos estaremos yendo en Madrid. Ahí está.